Aquí tenemos este equipo de control de temperatura, el equipo no estaba iniciando entonces ya se hizo como tal la reparación del equipo, se cambiaron los componentes que estaban dañados y ahorita vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a energizarlo con 220 voltios AC y vemos que él arranca como normalmente arranca en las pruebas que podemos hacer acá es lo único que podemos hacer acá, el resto de pruebas se deben realizar en el sitio